En los segmentos de televisión que nos entretienen, hay canales especializados en la historia, que me gusta verlos, encuentro de vez en cuando series, sagas, sobre supuestas sociedades secretas que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia humana, pues han hecho lo que han querido, han determinado el curso del tiempo, de los acontecimientos en todo orden, sin que lo sepamos. Es la famosa historia de las, si es que las hay, o las hubiera habido las sociedades secretas. A partir del Renacimiento, la Edad Moderna, empezaron a surgir. Pero no solo eso, al finalizar el Medio Evo, en la Baja Edad Media, sucumbió, por ejemplo, la famosa, célebre Orden de los Templarios, que era la dueña y señora de la voluntad, porque manejaban lo económico, manejaban la naciente banca, los templarios, inventaron la carta de crédito, imagínense ustedes, y tenían, pues, literalmente a sus pies a las coronas europeas. Y determinaban, claro, desde el punto de vista, eran muy religiosos, eran monjes guerreros, místicos, cristianos, obviamente católicos, y hasta que en 1307 sucumbieron, ¿no?, en forma trágica, porque todos fueron a parar, o casi todos, al cadalso. Luego ha habido leyendas, no creo que historia, sobre los sucesores de los templarios, porque se dice que no todos sucumbieron, que algunos sobrevivieron, llevaron sus tesoros, su conocimiento, sus descubrimientos, sus secretos, pues, a esconderlos en algunos lugares, en la propia Europa, dicen que en los Estados Unidos, pero eso es leyenda. Entonces surgieron como depositarios de aquel conocimiento de los caballeros del temple, por ejemplo, los rosacruces, y más tarde los mazones, que en mi opinión nada tienen que ver con los templarios. Los mazones parten de los artesanos, gente muy humilde, muy pobre, gente obrera, manufacturera, a principio del capitalismo, de ahí su símbolo, la escuadra y el compás, ¿no?, nada que ver con los templarios. Pero bueno, la leyenda dice que, en definitiva, y a lo que voy, que hay sociedades secretas que determinan la vida de la humanidad sin que lo sepamos. Sería terrible, ¿no? Significaría estar sometidos a una suerte de autoritarismo, de imperialismo, de voluntad casi divina, que, sin advertirlo, ¿no es cierto?, nos obligan a actuar, a pensar, a hacer o a no hacer las cosas. Sería terrible. Y en este sentido, claro, el sistema de comunicación tan extendido, tan próspero en el mundo, hasta la llegada de las redes sociales, y llegada de los teléfonos celulares, y los chateos, y la comunicación, pues el periodismo tenía una suerte de género. El buen periodista es el que era neutral, imparcial, lo que yo, y claro, ¿por qué menciono al periodismo? Porque el periodismo este, neutral, imparcial, nada dice, nunca toma la palabra, nunca toma bandera, es como si fueran, como si trabajaran en neutro, ¿no? Y así no funciona la vida humana. Y claro, estos nunca decían nada sobre estas supuestas sociedades secretas, que según se dice la leyenda, también, pues, tales sociedades tenían compradas a los grandes órganos de prensa y de comunicación en el mundo, y que ahí inventaron esto de la neutralidad, que para mí, mi opinión personal, respeto mucho la de ustedes, en prensa, en comunicación, en periodismo, como la neutralidad, ¿sí? El mismo valor tiene la víctima que el victimario, el ladrón que el honesto, si le doy tres minutos al ladrón, tengo que darle tres minutos al honesto, perdónenme, eso es una inmoralidad, esa es una inmoralidad que nos han obligado, señoras y señores, a aceptar como si fuera cierta o como si fuera verdad. Entonces, de esto quería conversar con ustedes hoy día, de las famosas sociedades secretas, y quiero preguntarme y preguntar a ustedes, preguntar a la audiencia, ¿qué pasaría si mañana todo el sistema financiero del mundo, hablo de las redes bancarias, las financieras, que tienen nuestros depósitos, de ahorros, cuentas corrientes, valores, inclusive cantidades y símbolos bursátiles, las bolsas de valores del mercado, de los símbolos, y ahora la criptomoneda, ¿qué pasaría si mañana desaparece, por voluntad de Dios, el narcotráfico y el lavado de activos? Y como sabemos, hoy el narcotráfico rebasó y con largo a la industria, a la prosperidad de la industria del tráfico de armas en el mundo. El tráfico de narcóticos hoy ocupa el primer lugar en poder mundial, en potencial mundial planetario sumado. Heroína, cocaína, morfina, anfetaminas, en fin, todo eso. La comercialización de eso mantiene una especie de primer puesto en el podio de la riqueza. Y claro, ese dinero no lo tienen escondido debajo del colchón, imposible. Ese dinero está circulando. ¿Dónde circula? ¿Dónde es obvio que circule? En el sistema financiero internacional. ¿Qué pasa si mañana? Esta es la pregunta. Y enlazada con las sociedades secretas, con lo que no sabemos, con lo que nos ocultan, con lo que en la presa neutral, nada dice, absolutamente nada, porque está prohibido, porque es peligroso. ¿Qué pasa si mañana desaparece el narcotráfico, insisto, y el lavado de activos? ¿Qué le pasa al sistema financiero mundial? Se me ocurre pensar, deducir, colegir, inferir, que el sistema de liquidez monetaria del mundo se hunde. Así de simple. Así de simple. Se hunde y colapsa. Ergo, y por tanto, hasta qué punto es cierto la lucha de Occidente, por ejemplo, contra Cuba, contra Afganistán, en donde hay grandes hebradíos de amapola, heroína. ¿Qué tan cierta es la lucha de Occidente capitalista con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua? ¿Qué sabemos? He mencionado Afganistán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero no son las únicas. de donde se exporta toda la droga que hoy en día infesta a Europa y a los Estados Unidos. ¿Y dónde está la contrapartida de esa droga? Que sale de estas fuentes que acabo de mencionar. Sale del enorme descomunal, inconmensurable pago por la droga que va a acoderar, va a instalarse, ¿dónde? Como ya dije, en el sistema financiero mundial. Pero quiero terminar en la pregunta que ya hice. ¿Qué pasa si mañana desaparece el narco lavado? Y si es verdad que la lucha de Occidente capitalista, del Occidente financiero y bancario contra Cuba, Venezuela, Laos, Afganistán, Nicaragua, es una lucha real o es un show a propósito de sociedades secretas o de secretos que los pobres seres humanos ni siquiera sospechamos. Porque sobre nuestra vida deciden en las altas esferas gente que ni conocemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.